Mi gente que es lo que hay de este lado de caja señores Miren en este videito yo les voy a enseñar a ustedes Como ustedes van a hacer un instrumental de dembow desde cero Completamente desde cero en su FL Studio No importa si tienen el 20 o si tienen el 12 Esto funciona para cualquier versión de esas dos Bueno vamos directo a esto, no vamos a perder tiempo Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir Activar el cronómetro y vamos a escoger el tiempo Yo voy a usar 118 Me parece una buena velocidad Todos los sonidos que yo voy a usar en este instrumental Están en la descripción del video Ustedes solamente abren la descripción para poder ver Y descargar la librería que contiene los sonidos Para que les quede igual a este que yo voy a hacer Entonces lo primero que voy a hacer Voy a buscar un kick Esto es un kick, después voy a buscar un pequeño Más o menos como un shaker Te llamamos el shaker Después entonces lo que voy a hacer Vamos a quitar esto aquí Que siempre estén, que no estén en ningún canal Los sonidos no pueden estar en el canal cuando estemos seleccionando Mucho mejor, más concentración así Voy a buscar también el snare aquí mismo Voy también a buscar, déjame ver, un 808 Voy a darle para acá abajo Vamos a ver, esto me parece un buen 808 Luego que tengo el kick, el shaker Tengo el snare, tengo el 808 Dejame ver si hay una percusión por aquí Bueno, yo creo que con eso lo hacemos ya Lo primero que vamos a hacer mi gente Miren, ustedes van a dar a shift Shift en su teclado Y mantienen presionados estos cuadritos que están aquí Le van a dar a shift Y los dejan presionados todos hasta que estén verdes Luego ustedes le van a dar a control L Y una vez se van a meter todo en un canal aquí en la mixer Entonces lo que ustedes van a hacer después Miren, ustedes van a dar aquí Ustedes van a donde dice rename and color Después le ponen loop 1 para conocerlo Luego, ustedes le dan aquí Ustedes saben Esto se llama El playlist Estos nombres en inglés son medio complicaditos A veces de memorizar Pero ya uno le coge el hilo ¡Qué agradable sujeto! Luego lo ponemos Ustedes ven que van a aparecer así Ustedes le dan otro cuadro más Saben Esto es Aquí son dos barras Luego yo Lo ponemos aquí Donde está la número 3 Aquí 1, 2, 3 Las tres negras grandes Entonces Lo primero que vamos a hacer ahora Es crear una secuencia Para hacer la secuencia del key Ustedes solamente van a tener que darle Clic izquierdo Clic de derecho en el mouse Encima del key Y luego le van a dar donde dice Fill each 4 steps Le van a dar ahí Inmediatamente se les va a quedar Sola la secuencia del key Entonces Como hicimos esta key Que es más larga En el En el playlist Luego vamos a poner En cualquiera de estos que están en gris Vamos a poner uno Y hacemos lo mismo otra vez Clic derecho Fill each 4 steps Aquí 4 steps Luego se nos va a poner el key Completamente Como nosotros lo queremos Ahí va Entonces Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer lo mismo Con el El Shaker Vamos a hacer clic derecho Encima del key Pero ahora vamos a Donde dice Copy Aquí Copy Luego Vamos al shaker Clic derecho Y le damos a Paste Que es pegar Aquí copiar Aquí pegar Vamos a pegar la misma secuencia del key En el shaker Y va a sonar de esta manera Entonces ahora Nosotros podemos desactivar El cronómetro Aquí arriba Yo diciéndole cronómetro Y el metrónomo Ustedes saben mi gente Que a veces no les da Para mencionar palabras Que no son Entonces bueno Ya como estamos aquí Estamos editando Verdad El instrumental y todo Estamos haciendo la secuencia del key Del shaker Nosotros nos vamos a ir Al shaker Y vamos donde dice Out Lo vamos a dejar presionado Y le vamos a dar Hacia arriba Hasta que suene así Como medio recortadito Que no suene tan largo Luego Dejamos la secuencia del key Y el shaker sonando Y vamos al snake Aquí Este que tenemos aquí Y vamos a crear una secuencia Tipo Chael produciendo Vamos allá Es la secuencia que se hace El dembow La secuencia Natural del dembow A oído Ustedes pueden más o menos Aproximarse A como va a sonar Estamos usando el key Y el shaker Como si fuera El metrónomo Aquí arriba Entonces ya que tengamos Esto aquí Estas tres No hace falta la otra En el snare Nosotros nos vamos a dar Clic derecho En el snare Y vamos a ir a piano roll Aquí en piano roll Nosotros vamos a darle A donde dice En el teclado En nuestro teclado Control A Y vamos a arrastrar Aquí Con el click Derecho Lo dejamos presionado Las rayitas rojas Hasta donde tenemos Esta raya aquí Que termina el snare Donde va a empezar El otro snare Y vamos a dar ahora En control B Una Dos Tres veces Y vamos ahora A presionar Control D Para deseleccionar La parte roja Del snare Ahora Vamos a escuchar La secuencia Que hicimos Entonces Si ustedes Quieren hacer un cambio Ya eso sería Lección de ustedes Por ejemplo Ustedes pueden quitar Ustedes pueden agregar Por ejemplo Yo voy a agregar uno Por Más o menos Déjame ver Aquí voy a agregar uno Luego Luego Vamos Después de que tengamos La secuencia Del snare Hecha Nos dirigimos Al 808 En el 808 Vamos a hacer Un pequeño truco Que no en todos Los videos Se les muestra Ustedes van a dar Un click normal Lo van a seleccionar ¿Verdad? Ustedes van a dirigirse Aquí donde está Esto que dice Envelope En español Envelope En la esquina Lo ven allá arriba Aquí Envelope Luego Donde dice Attack Que es el ataque Attack time Lo vemos aquí arriba En la esquina Esto nos muestra Donde nosotros ponemos El mouse Nos muestra Que significa Cada cosa Vamos a bajarlo A cero Y luego Donde dice Real Relays time Que es lo que va a durar Cuando nosotros Lo mantengamos presionado Lo vamos a bajar A cero Luego Ahora nosotros Nos vamos a dar cuenta Que cuando presionamos Una tecla Para sonar El 808 Hasta que no lo dejamos Hasta que no lo soltamos No deja de sonar Ustedes lo verán Ahora mismo Que no hay interferencia De que el El 808 Siga sonando Uno encima de otro Al repetir varias veces Ya lo pueden escuchar Entonces Ahora les vamos a quitar Volvemos aquí Donde dice Sample settings Aquí Lo vemos aquí En la esquina Y vamos a quitarle Un poco aquí en Out Vamos a dejar presionado Y subirlo hacia arriba Un poquito No mucho Para no darle mucha Que no quede Con mucha cola Entonces Luego nos vamos a dar Clic derecho Encima del 808 Y vamos a dar A piano roll Aquí es donde Vamos a crear La secuencia Del 808 Vamos a crear Una secuencia Básica Pero Yo voy a hacer Algo que siempre Me gusta hacer Y es dirigirme Primero a la mixer Aquí esta es la mixer View mixer Lo muestra Aquí siempre en la esquina Y pues Le doy un clic Derecho Para solamente Que me quede sonando El 808 En el canal Que esta colocado En la mixer Luego me voy otra vez Al piano roll Y aquí Haré mi secuencia Dependiendo de mi gusto Ustedes también Pueden hacer su secuencia O pueden hacer La misma secuencia Que yo voy a utilizar Siempre ponemos el metrónomo Importante para guiarnos Aunque muchos ya de nosotros Por la costumbre Utilizamos las barras Y casi no el metrónomo Pero el metrónomo Siempre te ayuda Un poquito más Control A Para seleccionar todo Aquí Mantenemos presionado El clic derecho Encima de la raya roja Arrastramos hasta aquí Control V Para pegar O para duplicar Mejor dicho Control V Nos va a duplicar El espacio seleccionado Eso también Lo podemos ver aquí Donde dice Está la flechita El piano roll Options Le damos aquí Le damos aquí Y donde dice Edit Podemos ver Los accesos directos De cada De cada función En el piano roll Podemos cortar En control X Podemos copiar En control C Podemos pegar En control V Duplicar Control V Que fue lo que yo hice Y deletear Es decir borrar Lo podemos hacer En Delete En nuestro teclado Me imagino que ustedes Tienen una tecla Los que no la tengan Que diga delete Les va a decir Suprimir O sub 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 Pr Algo así Luego lo voy a escuchar Voy a escuchar mi secuencia Estoy utilizando En esta ocasión Re menor Para hacer mi secuencia Pero como es Un instrumental De dembow seco No es necesario Que ustedes se guíen De los tonos Solamente Con que suene bien Con que suene agradable Para ustedes Olvídense de eso Aquí en esto No usamos mucho Eso de las notas musicales Luego me dirigo A la mixer Para volver A darle clic Derecho aquí Y poner que suene Todo junto Ahora lo que Lo que va a pasar aquí De aquí en adelante Es que nos vamos a ir Nos vamos a concentrar En la mixer Para hacer el proceso De mezcla Para darle ese toquecito De mezclar De mezclar Nuestro instrumental Luego lo que vamos a hacer Es vamos a entrar En el master Aquí en el master Vamos a seleccionar Un plugin Con un preset Muy bastante importante Que lo mencioné En el video anterior Que subí Del tutorial Sobre como darle fuerza A los instrumentales Que se lo voy a dejar Por aquí arriba En una tarjetita Vamos a buscar El plugin Maximus Aquí está Vamos a darle aquí Donde dice Presets Y vamos a ponerle Master ID 1 Este es el preset Que yo más utilizo Para mezclar Mis instrumentales Luego entonces Nos vamos A Aquí Vamos a ponerlo a sonar Va a ver como suena Pero desactivamos El metrónomo Aquí Yo lo voy a dejar Sonando Sonido Por sonido Y ustedes Van a ir Lo que tienen que hacer Es ir bajando volumen Y subiendo volumen Lo que ustedes crean Que necesita Un poquito más de volumen Un poquito menos de volumen También Y así Ustedes van a ver La demostración Que yo les voy a hacer ahora Por ejemplo Este es el kick El kick Yo le voy a cortar Un poco Estas frecuencias De aquí No las necesito Lo voy a poner En el número 6 En la mixer El shaker Le voy a quitar Esto de aquí Que no lo necesito Lo voy a arrastrar Para este lado Solamente tenemos Que poner el mouse Aquí Dejamos presionado Y arrastramos Hacia allá Para hacer esto Que yo hice Es como una ecualización Básica Lo bajamos un poco El snare Lo que voy a hacer También es que Lo voy a bajar Un poco Más o menos Por ahí Cerca del 12 Aquí Y el 808 Está demasiado Alto Ya ustedes Pueden ir Escuchando Más o menos Como nos va sonando Nuestro instrumental Con una mezcla Básica Y un preset También De mezcla Básica Para darle fuerza Podemos también Irnos aquí Irnos a Replace Esto es como Reemplazar El plugin Por un Compresor multibanda Que esto lo trae Por defecto Nuestro FL Studio Cuando obtenemos La licencia Pues aquí nos vamos Y le damos A presets Luego nos dirigimos A donde dice Mastering 2.4 O Mastering 6DB Estos volúmenes Son estándares En la producción De la música Así que cualquiera De los dos Que ustedes seleccionen Va a ser Lo mismo Va a sonar Con Saoco Digamos así Los dominicanos Yo voy a seleccionar 6 Porque tiene un poquito Más de Asentamiento Lo voy a poner A sonar Para que ustedes Escuchen Ahora por último Lo que vamos a hacer Es irnos otra vez A la mixer Aquí Y vamos a buscar El plugin Llamado Fruity Wave Shaper Para darle un poquito Más de fuerza A lo que es Toda la mezcla Que hemos hecho Lo vamos a poner Sonando Lo vamos a dejar Sonando Y vamos a ir Aumentando Esta perilla Que está aquí Para entrar A este menú Solamente damos Click en esta Rodita de configuración Y esta que dice Pre Pre amplificación La vamos a ir aumentando Sin tocar Nada Nada más Ya después de aquí Ustedes pueden Por ejemplo Bajar un poco El 808 Si se sobrepasa También el shaker Le pueden quitar También un poquito De cola al snare Si así lo sienten Por ejemplo Vamos aquí Oat Siempre para quitar La cola In Para quitar El inicio Como ustedes Están escuchando Ya tenemos aquí Nuestra base De instrumentales De dembow Si ustedes quieren Desarrollarlo El beat Solamente Tienen que darle Aquí Donde tenemos Esta flechita Y donde dice Split B-Channel Esto es Separar por canales Luego aquí Quitamos todo Click Derecho Quitamos todo Y luego Por ejemplo Tenemos El 808 Lo ponemos aquí Aquí En este menú De este lado En la En la Seis horas después Este no es El channel rack Este es el playlist Lo que pasa Es que me confundo Muchas veces En el playlist Ustedes van a ver Que tienen Una división De cada sonido Ya aquí Este es el kick Este es el hi-hat Este es el snare Y este es el 808 Cuando ustedes Vayan A seleccionar Uno de estos Ustedes lo pueden Poner aquí No arrastrándolo Aunque también Arrastrándolo Ustedes solamente Le dan un click Y lo pueden poner Le dan un click Al snare Aquí Un click al kick Y lo ponen aquí Pero no desorganizadamente Sino Ustedes por ejemplo Los instrumentales Siempre Mayormente No siempre Inician con el 808 O el bajo Como ustedes le quieran llamar De esta manera Ustedes Para seleccionarlo Y duplicarlo Le dan a control Y le dan un click ¿Saben? Control Más click Izquierdo Normal El click del mouse Se va a sombrear de rojo Luego para duplicar Ustedes le dan a control B Control B Control B Y por ahí Todo lo que ustedes quieran duplicar Por ejemplo Yo lo voy a hacer así Voy con el snare Lo duplico Aquí hago una pequeña pausa Seleccionando otra vez en control Dando click hacia abajo Los selecciono Los dos Y luego los recorto ahí Le doy a control D para deseleccionar Y luego escucho como queda Me falta colocar el kick Voy a colocar el kick por aquí de abajo Y pues Ya solamente sería de ustedes Colocar un efecto para entrar Y un Se fue Lo duplicamos Hacemos La pausa otra vez Aquí Lo duplicamos Y ponemos el shaker Que no lo había puesto Por ejemplo Esto es todo Espero que hayan comprendido Esto paso a paso Creo que me fui Demasiados minutos Con el video Pero es para que ustedes Entiendan todo Con lujo Y detalle Ya ustedes saben Que aquí se crea la secuencia Aquí se crea la secuencia De todo lo que ustedes Vayan a hacer Aquí Las canciones Todas se masterizan Siempre aquí Los beats No se masterizan Solamente se les da Una mezcla básica Para que suene bien Y suene aceptable Recuerden que en la mezcla En la mezcla Este poder De su instrumental Si ustedes no hacen Una buena mezcla Y ponen un plugin En el master El master El plugin que pongan En el master No le va a hacer Una magia Ni le va a hacer Un abracadabra Ni nada de eso Así que hagan buenas mezclas Y eso será La calidad final Lo que ustedes Van a tener en el master Dependerá mucho De la mezcla Así que muchachones Espero que este video Les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Y activan la campanita Para que me motiven A subir más videos De estos Aunque vienen más Por el camino Voy a enseñar Varias técnicas De mezcla Voy a subir también Como he hecho instrumentales Voy a subir También trucos Para la mezcla También Voy a subir Mucho, mucho más tarde Muchas cosas más Que yo sé que Ustedes los que están interesados En la producción De la música Les va a gustar Todo eso Así que ya ustedes saben Suscríbete Suscríbete ¿Oíste? Hasta luego Ya ustedes saben Se me cuidan un montón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.